Listo Leslie, ya te hice host de nuevo Sí, pero Entonces nos quedamos en que Tengo ya las tres condiciones Yo quiero que las tres se cumplan al mismo tiempo Entonces, ¿qué operador lógico utilizaríamos ahora para unir con ingreso mensual? ¿Por qué Or o por qué Ant, Juan? ¿Sí fuiste tú el que dijo Ant, no Juan? ¿O por qué Or, Leslie? Bueno, dijo que Ant era para que se cumplieran al mismo tiempo Or para que una de las dos condiciones se cumpliera O Not para invertir el valor de la condición Entonces sería Not porque igual quiero que se cumpla, ¿no? Esa condición Ok, porque ahorita queremos que se cumplan las tres condiciones al mismo tiempo Ajá ¿Sí? Si yo utilizo Or Se cumple una o la otra Ajá Pero yo quiero que se cumplen las dos Tanto el ingreso mensual mayor que 500 mil Como el que sea menor que 504 mil Pues sí, sería Ant, ¿no? Sería Ant, ajá Entonces sí se puede poner dos veces Ajá Sí, o más, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tengas Pueden ser muchas condiciones Y en algunos puede ser Or En algunos otros casos puede ser Ant Ah, ok, ok Bueno ¿Verdad? Entonces la ejecuto Ok Ok Ahora si recorremos los Los registros visualmente Vamos a ver que Todos los registros van a tener su ingreso mensual Entre 500 Y 504 mil No va a haber ninguno que tenga más Ninguno Y ninguno que tenga menos ingresos No, ninguno Va Ok Tenemos también Ahora un operador En donde aquí Leslie Como estamos hablando En este caso en particular Del ingreso mensual Pero le estamos usando Estamos usando dos condiciones Sobre el ingreso Y estamos delimitando Como un intervalo Es decir La columna La fila Se va a mostrar Si el ingreso Está entre 500 Y 404 mil ¿De acuerdo? Si no está en ese intervalo No se va a mostrar La columna Están todos ¿Están todos de acuerdo? En este caso Estamos definiendo Un intervalo Para el ingreso Mensual En el caso De intervalos Yo puedo Escribirlos De otra forma Yo puedo decir Que el ingreso mensual Esté Entre 500 mil Y 504 mil Entonces ¿Cómo digo Entre? Por ejemplo La taza está Entre mis manos No En inglés En inglés ¿Cuál es la La palabra Para la La preposición Entre? Between Between Entonces Yo voy a decir Que mi ingreso Mensual Este Entre 500 Y 504 mil Me quedaría Ingreso mensual Between Entonces Borro esto Ajá Bueno Primero Lo borro Ok Entonces Between 500 mil And 504 mil Ok Ahora Si borro Este Ajá Listo Y obtenemos Los mismos Resultados Pero ahora Lo estamos Escribiendo De una forma Distinta De acuerdo Con menos Revoltijo Con menos Revoltijo Así es ¿Dudas? No Creo que no Ahora Yo veo ahí Que el nombre Del establecimiento Pues no está Ordenado ¿Cómo le haríamos Para ordenar Los nombres De los establecimientos? ¿Cómo dicen Ordenar En inglés? Orden 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 Es correcto Entonces Ahí Leslie Después de tu Punto y coma Perdón Antes del punto y coma De esa instrucción Si quieres Si quieres dale un Enter Escribe Order By Y el Nombre De la columna Por la cual Quieren hacer El ordenamiento O la Ordenación Ejecútalo Si ahorita Se dan cuenta Está desordenado Ahora lo que Vamos a hacer Es ordenar Alfabéticamente Listo Deje Voy por mi cargador Profe Corre Corre ¿Dudas Chicos? Pues hasta ahorita No Todo bien Va Que va No Profe Todo bien Bueno Bueno yo Con mis datos Profe Ya metí mis datos De los que mandó A correo A MySQL Ajá Pero no me aparecen Nada de Así como Tablas Nada Nada de Tu conexión Sí fue exitosa Sí De hecho Me pide Agregar la Contraseña Varias veces Y ya la Agregué Y me abrió Así como Que la página Para comenzar A hacer Mi Query Pero no No me aparecen Así como Las tablas Ni nada Tu contraseña Quizás No se está copiando Bien Hace un rato Me di cuenta Que al final De la contraseña Como que se agregó Un espacio En blanco Entonces quizás Se está copiando Con ese espacio En blanco La contraseña Y por eso No No se ejecuta No te deja ver Todo Ajá ¿Podrías checar Esa parte Por fa? Sí Gracias Gracias a ti Ok Ya tenemos Todo ordenado Ahora Si yo los quisiera Ahorita Yo los tengo Ordenados De forma Ascendente O sea Del más pequeño Al más grande De la A A La Z Si yo quisiera Ordenarlos De forma Descendente O sea Al revés De la Z A A O de la Z El mayor Al menor Lo único Que tengo Que hacer Es que Después Del nombre De mi columna Le agrego La palabra Desc D E S C Desc Como abreviatura De Descendente Entonces Podemos Ejecutarla Por fa Leslie Sí Puedo Listo Ahora nos aparece Como si fuera Un orden De la Z A A Del mayor Al menor Sí Al revés Va que va Entonces Pues ya vimos Cómo ordenar Las filas Con base En una columna En específico Ahora Vamos a crear Un nuevo Una nueva Instrucción SQL Entonces dale por ahí Unos dos o tres Enter Leslie Por fa Dentro de la tabla Yo tengo Dos campos Uno es Código De actividad Y otro es Nombre de la actividad Que básicamente Significan Como el giro De cada una De las empresas ¿Cómo le haríamos Para saber Cuáles son Los distintos Códigos Y nombres De actividades Que existen Registrados Aquí en la tabla Solo me interesan Los códigos Y sus nombres ¿Cómo piensan Que podría ser Nuestro select? ¿Cómo piensan Que podría ser ¿Chicos? Pues primero sí tendríamos que poner select no y las columnas. Ok. Monse, no, aquí no iré el count, Monse, porque yo quiero saber cuáles son, no cuántas. El count te va a decir cuántas. Yo quiero saber cuáles. Entonces, ¿cómo íbamos? Quedamos que iba a ser select y luego las columnas. ¿Sí o no? Yo digo que sí. Ok, vamos a hacerlo. Si no lo intentamos, no vamos a saber si sí era así o no era así. Y no me dijo, ¿verdad? Ajá. Es igual el from, ¿no? Ajá. ¿La ejecuta? Ajá. 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 Listo, ahí tenemos las actividades. ¿Podrías ordenarlas por nombre, por favor? ¿Ahí mismo o algo? Ahí mismo, ajá, ajá, ajá. Ah, bueno, si ahí mismo te referías a si es en esa misma línea. Ajá. Este, como tú gustes, Leslie. ¿Va? En realidad, pues nosotros ponemos distintas líneas para poder interpretar un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo o identificar. ¿Va? ¿Va? Acá pongo el order by. No, order by siempre va al final de la instrucción select. Todo tiene un orden. Listo. ¡Auch! Y ahora veo, bueno, como ya están ordenados, yo veo filas repetidas. Veo muchas con el código de actividad 31-33-10, que es bares, cantinas y otros. No sé por qué, curiosamente, se puso el de bares y cantinas. Ya, 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 ya este, ya nos llama el, el, el fin de semana, ¿no? Pero bueno, entonces, yo lo que quiero ahora es saber todos los que sean diferentes, para no ver filas repetidas. Todo, entonces, quiero ver filas distintas. ¿Cómo dicen distinto en inglés? No diferente, pero distinto. ¿Es un cognado? ¿Un eco? ¿Perdón? ¿No puede ser un eco? Unique. No. No, unique es único. Eh, different es diferente, Montse. Es correcto, Irma, es distinct. Entonces, después de tu select, Leslie, tú puedes escribir, escribir distinct. Y te va a mostrar todas las filas sin repeticiones. Es decir, todas las que sean distintas. ¿Después de select? Ajá. Y se te borró el campo del código de actividad. Entonces, ¿sí viste? No, no, no. Select distinct, espacio, dale un espacio. No, 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 no. Después del distinct. Ah, ya. Ok. Ay. ¿Aquí? Ajá. Ahora sí, tu código de actividad. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Ajá. Ah, ya. Listo. Ahora ya no tenemos columnas repetidas. No. Bueno, este sí. ¿O no? No, porque no se está mostrando completo. Perfecto. Sí, si amplías un poquito el grid, hasta arriba puedes hacer un poco. Arriba de ese grid, arriba de esa tablita, puedes ampliar un poco más la columna. ¿Sólo en la columna? Ah. Ahí. Vete, vete a donde dice captación. Ahí mero, école. Es que uno es público y uno es privado. Ya lo vi. Ok. Entonces, también esos son diferentes. ¿Listo, profe? ¿Dudas, chicos? Si notan la diferencia entre el uso de distinct, en este caso, pues ya no me trae nada repetido. Y curiosamente, Leslie, pues nos deja ahí en la vista de bares, cantinas y similares, ¿no? Ok. ¿Fue porque es sábado? Sí, ¿no? Ya, ya, ya hace falta. Ok. Leslie, ¿me prestas tantito el control, por favor? ¿Me puedes volver host? Sí, para compartirles mi pantalla. Listo. Súper. Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos visto el uso de select para obtener información de nuestras bases de datos. El comando select, o la sentencia select, es una instrucción muy amplia que, como van viendo, nos permite hacer muchas cosas. Mostrar información de muchas maneras, de una forma, pues, rápida. ¿Va? En este caso, pues hemos visto que yo puedo escribir select. Y después del select, puedo escribir asterisco, si quiero que me muestre todos los campos. O, el nombre de un campo, o de varios campos. O bien, puede ser una expresión. Por expresión, bueno, por nombres de campos, pues ya vieron, ¿no? Los nombres de las columnas. Las expresiones pueden ser los cálculos que hacemos. Por ejemplo, el cálculo de la utilidad, o el cálculo del impuesto con base en la utilidad. Esas son expresiones. Después, yo tengo que escribir from, y el nombre de mi tabla. Puedo agregar where y una o más condiciones para que me muestre solo algunas filas. También puedo ordenar con base en alguna de las filas. Solo escribo el nombre del campo. Y, bueno, si va a ser en forma ascendente, con que escriba el nombre del campo es más que suficiente. Si va a ser en forma descendente, es una parte opcional, yo tengo que escribir desk, de descendente. Puede que existan filas que se repitan. Si yo necesito que me muestre solo las que sean distintas, que no me muestre repeticiones, eso es algo opcional. De este modo, nuestra instrucción SQL, hasta el momento, la vemos de este modo. Comenzamos con un simple select asterisco from, el table name, y pues ya hemos ampliado a todo eso. Es la información que hemos utilizado en esta sesión, o más bien la instrucción que hemos utilizado en esta sesión para obtener información. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? No pruebe. Ok. Leslie, te devuelvo el host para que continuemos haciendo otros queries, ¿va? Sí. Sí, te devuelvo. Ok, Leslie. Ahora, entre todos, apoyen a Leslie, por favor, digan, mencionen, ¿cómo haríamos un query que me muestre solo los estados, los diferentes estados de los cuales estamos registrando la información de las empresas? Yo quiero obtener ahora los estados, todos los diferentes estados. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué dijo que cómo poner estados? Porque estados se puede poner estados, ¿no? Ah, los estados de las empresas. O sea, cada empresa está en un estado. Es la entidad, ¿no? La columna es la entidad. ¿Es correcto? Me sentí muy tonta. No. No pasa nada, Edith. A ver, pero podría volver a repetir, o sea, ¿qué quieres de los estados? Quiero nada más saber cuáles son los estados, los diferentes estados que tenemos almacenados en la tabla de empresas. O sea, los estados a los que pertenecen las empresas. Ah, ok. 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 ¿Cuántos estados diferentes hay? Porque ahí, o sea, en sí se te están repitiendo, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo ponemos sin repeticiones? Para que no, pues si no, no tiene caso que te repitan Estado de México, no tiene caso que digamos, tenemos empresas del Estado de México y del Estado de México y del Estado de México, o sea, con una vez que lo mencionemos. Cinco estados. ¿Cuáles son? Querétaro, México, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Perfecto. Ahora, Quiero saber el nombre de las empresas y la entidad, pero solo de las empresas que tienen la palabra costura dentro del nombre. Como, por ejemplo, taller de costura, no sé, taller de costura, no sé, el nombre de la empresa. ¿Va? Completo. ¿Cómo piensan que sería más o menos el cuello? Quiero nombres y estados de todas las empresas que tienen dentro del nombre la palabra costura. Pues igual aquí poner este nombre del establecimiento. Ok. Entidad. Entidad. Aquí volver. ¿Qué necesita? Que el nombre del establecimiento contenga la palabra costura. Costura. Listo. Creo yo que es así. Muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ok. Tienes un establecimiento que se llama costura en Hidalgo. Un establecimiento que se llama costura en Querétaro. Pero, si por ejemplo, tú puedes tener establecimientos que contengan la palabra costura y aquí, Leslie, no te los está mostrando. Aquí solo te está mostrando aquellos establecimientos en donde el nombre completo es costura. Si algún otro establecimiento tiene la palabra costura, por ejemplo, que sea taller de costura UPMH, Ese no te lo está mostrando. Solo como tal la palabra que escribí. ¿Perdón? Solo como tal no está mostrando los establecimientos de costura así como tal. Es correcto. Solo los que tienen costura en el nombre completo. ¿Probe? ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. Es que me dijo Monce que su internet está fallando y se mete a la conferencia y la vuelve a sacar que le avisara. Ya. Ok, Esteban. Gracias. Sí, profe. Sí, de nada. Este, sí, es correcto, Leslie. ¿Va? Te está mostrando todas las filas en donde el nombre completo es costura y no hay nada más ni antes ni después. Ahora, cuando ustedes quieren que haya algo antes o después o antes y después van a usar un operador especial. Es el operador like. Like que significa como. Entonces, en este caso, en lugar de usar el operador igual, vamos a usar el operador like. Escribe, en lugar de igual, escribe like. ¿De gusto? ¿De cómo? Ok, el primero, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Espacio? Bien. Ahora, cuando usamos el operador like, nosotros tenemos que indicar patrones. o reglas. En este caso, el patrón va a decir que la palabra costura esté contenida dentro del nombre del campo. Puede haber cualquier cosa antes o cualquier cosa después de la palabra costura. ¿De acuerdo? Ese cualquier cosa nosotros lo vamos a indicar con el símbolo de porcentaje. Entonces, ahí en tu condición, Leslie, después del ant person, o sea, antes de la palabra costura, después del apóstrofo, digo, perdón, no es ant person, es apóstrofe, del primer apóstrofe, perdón. Ah, antes. Al principio de costura, ajá, muévete un carácter a la derecha, ahí, ahí adentro. ponle un símbolo de porcentaje. Listo, ahí estamos representando el patrón, cualquier cosa, y después la palabra costura. Esto implicaría, si lo dejamos así, implicaría que la última palabra, lo último en el campo, fuera la palabra costura. Yo quiero que costura sea, puede estar al principio, en medio, o al final. Entonces, puede haber algo antes, y puede haber algo después.